En septiembre, fines de agosto, no me acuerdo muy bien, decía él, el hombre mandaría sondas a Marte y mandaría video. ¡Tal cual! Pero que en octubre descubrirían civilizaciones o restos y habría un reconocimiento de razas extraterrestres, habrían crisis de carácter eclesiástico, sociales y probablemente también algunas guerras que tienen que ver con problemas económicos, sobre todo en Asia y en Europa. Y dice, y increíblemente, Estados Unidos estaría casi mancarrota, ¿ok? Y dice que aumentarían horas de calor en el este de Europa, Chile también se habría afectado por eso, y muchos tsunamis y terremotos. Oye, la puntuación. Bueno, Estados Unidos ya advirtió que en cualquier momento iba a decir ya. Imagínate. Bueno, fíjate que aquí viene lo curioso, porque, a ver, el hombre que lo entrevistó el periodista en este caso, Peyo Serrano, decía, bueno, se ve, era un hombre muy lúcido, que tenía todo claro, pero obviamente lo que parecía contar, parecía sacado de una novela barata de ciencia ficción, así completamente locura, así como... Sin embargo, fíjate que dentro de la arqueología, hasta el día de hoy siguen existiendo cosas que nadie ha podido explicar, porque a falta de una respuesta mejor, está lo que todos quieren negar, que hay viajeros en el tiempo, lo otro es como signo de interrogación gigante, no sabemos cómo esto llegó acá o con qué fin fue creado. Esos son los que decía la nota, los conocidos como U-Parts, que son Objects, Out of Places, no sé qué, que son objetos fuera de lugar, que no corresponden, como Plaza Sésamo. Una de estas cosas no es como las otras que no corresponden. Mira, vamos viendo que tenemos varias de estas cosas que la arqueología y la ciencia no han podido aplicar de lleno. Por favor, vamos a este artefacto maya, que es un mapa, es un manual. Ellos descubrieron que lo que estaba ahí era una especie de manual de fabricación de algo. Entonces al principio dijo... Un artefacto maya. Un artefacto, porque se supone que según la traducción de los que conocen este idioma, decían, en realidad lo que está ahí es algo para construir. Entonces decían, bueno, debe ser una estatua, un monumento. Después de 50 años, y lo investigamos, después de 50 años, terminarían descubriendo que eso es un absolutamente funcional circuito eléctrico. Es un circuito electrónico, como uno puede ver una placa o un computador. Todo eso es un sistema perfecto de conducción de la izquierda a la derecha. ¿Cómo pasar tipos de energía o información virtual de un lado a otro para que algún tipo de aparato lo proyecte? Ya sea imagen de video, sonido, datos para acumular en algún aparato electrónico de otra naturaleza. Ahí se saca solo el color. No hay ninguna pieza, digamos, que se saque. Solo el color. Exactamente. Es funcional. Fue hecho funcional, absolutamente. Dicen, eso sirve. O sea, eso es un muy bien hecho y perfecto conductor eléctrico de información virtual. Ahora, eso no queda solamente ahí. Fíjate que en otra encontraron lo siguiente. Fíjate, mira, para no creerlo. Vamos rápido con la siguiente. Esto, mira, te lo digo, hace 500 años atrás fue encontrado lo que vamos a ver ahora. 500 años. Solamente les doy como dato. Eso, mira. No se sabía al principio lo que era y después aquí lo van a reconocer. Mira lo que es. Es un complejo efectivo. De hecho, fue imitado forma de alicate que tiene dos variaciones de llave para apretar cosas de distinta densidad. Oye, es impresionante. Y esto, obviamente, también una gran cantidad de décadas estuvieron estudiando qué era eso hasta que lo hicieron. O sea, eso era un mapa. Eso es un plano. Lo construyeron así a escala y se dieron cuenta que es un tipo de alicate cortador de dos formas. Es un apretador. Y a la vez corta. Y a la vez corta y tiene dos variaciones de densidad, digamos, de diámetro. Y porque eso, como te diré en un dibujo, pero lo hicieron. Se basó. Perfecto. Espérate. Ah, a todo esto, ¿sabes cuántos años después inventaron algo similar que era como la llave inglesa, por así decirte? 350 años después hicieron la primera cosa en variación de madera parecido. Y después lo hicieron en metal y todo lo demás. Y eso, dice, funciona y se vende incluso hasta una variación increíble. Este es maravilloso. Este tiene varios detractores, pero es increíble como alguien en la antigüedad pudo inventar pilas. Sí, estoy hablando de baterías. De pilas, así que uno le pone a los juguetes, digamos, el control remoto. Imagínate esto. Solo que esto tiene 250 años. Ah. Antes de Cristo. Ah, ok. O sea, 2250 años tiene eso. Fíjate que no sabían qué era. Lo encontraron esos tres elementos por separado. Y le decían, bueno, el de más grande debe ser una vasija. Claro. Ya, pero ¿por qué tiene esta cosa como de cola alrededor y esto? Bueno, no sé, pero alguien hace 2250 años inventó la electricidad o la descubrió. Y eso, fíjate que era una pila que agarraron los originales y lo hicieron conducir. O sea, prendía una ampolleta, tele, refrigerador, de todo. O sea, eran súper pilas porque eran lo suficientemente grandes como un mazo de un litro. Claro, el tamaño era más o menos. Exacto, ¿no? Y prendía, es un tremendo conductor eléctrico. Imagínate. O sea, te estoy hablando de 250 años a septiembre.